Alcobendas sigue estando entre las ciudades más seguras de la región. De hecho, los datos de delincuencia son mucho más bajos que la media de la Comunidad de Madrid. Datos que se han puesto de manifiesto durante la Junta Local de Seguridad en esta localidad. Me siento muy satisfecho de los datos que, tanto desde la delegación del Gobierno como desde la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Alcobendas y de la propia Policía Local se manejan, respecto a la bajada del índice de delincuencia que en Alcobendas siempre ha sido tradicionalmente muy bajo, pues sobre cifras muy bajas todavía en prácticamente todos los apartados hemos podido comprobar que Alcobendas sigue a la baja en cuanto a seguridad se refiere. En líneas generales, en 2013 los delitos descendieron un 3,65%, mientras que en lo que llevamos de año el descenso es del 4,14%. En concreto, los hurtos han bajado un 1,5%, los robos en vehículos un 20% y un 37% los robos en tiendas. En el primer trimestre de año, los tres primeros meses, todavía se ha bajado más. Se ha conseguido bajar más de un 4%, más de cuatro puntos, concretamente un 4,14%. Esto supone que con respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior aproximadamente se ha mejorado medio punto, lo cual yo creo que es un dato muy positivo porque, como decía el alcalde, ya partimos de un nivel bajo de unas bajadas sucesivas de años anteriores. Los buenos datos son fruto del intenso trabajo conjunto de las distintas fuerzas de seguridad y las excelentes instalaciones y medios técnicos y humanos con los que cuentan.